I'm a VIP Parece que el negro quiere robarte el coche ¿Qué pasa, chapates? ¿Qué pasa, Ramón? Esa camiseta guapa Hombre, ¿qué? ¿Cómo va el tiempo por aquí? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos Aquí estamos pasando el día, sí Menuda sorpresa encontraros por aquí desde tan lejos ¿Has visto? El día que os vi yo me quedé flipando Normal Qué guapa esa camiseta Bueno, ¿qué? ¿Queréis echar un vistazo al bar? Hombre, claro Hombre, por supuesto Y si invitas a las copitas, pues mejor que mejor, sí Cerveza, coño, que es lo mejor Me gusta la cerveza, sí Me gusta como piensas Tal puta jaja siempre tocando los cojones ¿Has visto la camiseta? La camiseta de que era de puta madre Y yo cuando te la pusiste Pensaba que era de un equipo turco o algo ¿Qué dices de un equipo turco? Que no conoces el Atlético de Madrid Te pido, por favor, que si vas a traer este Vas a respetar el Atlético de Madrid Si lo respeto, pero lo que digo Es que la camiseta sí se queda de puta madre Pero cuando la puso él Con esa bandulla que tiene Parecía de un equipo turco Es que no ves que estás tirada a más no poder Que tampoco puedes revisar Ahí tienes razón Ahí no sé, eso no se puede dejar Te quedamos lo que viene siendo Yo siento los colores Sí me da igual cómo me quede Joder, qué bonito Yo es que me voy a emocionar, coño Yo también soy de la Letty, eh Pues claro, coño ¿Y quién no es de la Letty? Todos los puntos de la Letty Lo que pasa es que no lo saben Soy más de la Letty que de Felipe Pero de la Letty soy bastante, sí ¿Qué? ¿Qué dices? Pues se quiere Felipe Vamos Tira para adentro, venga Hola, buenas Pues está bien un bin de par Ay, pues qué chulo, eh Y qué limpio Está guapo, eh Está muy guapo Ay, Benzín, os voy Mira Benzín Claro, coño Es primo mío Qué guapo es Benzín, ¿verdad? ¿En serio es prima tuyo? Claro, hostia Sí, me iba a hacer un programa de esos De visitar a casa Pero andaba yo con la casa Que no había limpiado Y al final, pues nada Gracias, Nayita Mira el chulo, qué grande Sí, sí Joder Le estuve yo dando clases de entreno Porque yo no ve que sube entrenando con Iniesta ¿En serio? Madre mía, Ramón Le llegaste a hacer la elástica Iniesta La elástica y la rígida, todas Todas Buena, hostia Qué máquina Por supuesto Bueno, a ver Yo estoy buscando chamanitos Para ayudarme aquí con esto Porque esto es un lío de la hostia Estos días de atrás he tenido bastante lío Yo necesito gente interesada Que vivan los colores Y que dé todo por y para el mármol y niño Vale ¿Y qué habría que hacer exactamente? Bueno, primero me tenéis que traer La cabellera de una vieja ¿Cómo? No, coño, qué broma Joder, Garrito Tú ya vas directo Ah, bueno Yo qué sé Yo hago lo que haga falta Yo me estaba emocionando ya, eh Digo, este quiere ponerse el pelo, él El Garrito Hombre, pues no le vendría mal, la verdad No, ahora no Que se acerca el veranito y hace calor Eso es lo que Yo estoy pensando en raparme ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es nuestra primera misión? Pues demostrarme a mí que podéis trabajar aquí Vamos a irnos a dar una vueltita por ahí Y vamos Quiero primero que consigáis clientela Ah, esto es fácil Se me da bien Claro Pues ya está Barbar y niño Lo que no sé es Si dejaros a vosotros libres Que vayáis y vengáis con gente O acompañaros Porque si os acompaño y vienen antes que vosotros ¿Qué hacemos? Alguien tiene que quedarse aquí Podríamos crear un grupo Eh Y traerlos a todos a la vez Eso sería muy interesante Porque lo demás que hay es que cuando entren y vean el bar vacío Si vienen de uno, uno, uno Se van entrando y van marchando Se van entrando y van marchando Madre mía Qué mentalidad más de empresario como yo Este chava me gusta Hombre, es mi hermano ¿Qué esperabas? Pues sí, la verdad Soy el superlontado de la familia, sí Exacto Madre mía, impresionante Oiga, pues ya está No se abre más Si me traen gente y clientela Estoy contratado ¿Qué haces, Andrésín? Ventilarme los sobacos Que aquí hace mucho calor Exacto Quédate con el molinillo ese, coño Se me han acabado las pilas de dar de tanto los huevos ¿Qué pilas usa? Duracell Las pequeñas Usa siete Esa no tengo, coño Tengo de coche Batería de coche Pero como te metas una batería de coche Igual te corto los brazos Pues igual Podría ser, sí Bueno, algo haremos Algo haremos Bueno Entonces Oye, una cosa ¿Cómo hacemos el grupo ese? ¿Va a llevar que vamos? ¿Arrastrando a la gente de un sitio a otro? Vamos a ver ¿Os puedo dejar mi coche si queréis? Si lo tenéis Sí, tenemos el de Andrés Tenemos un coche de dos Exacto Bueno Vamos a ver Muy fácil Vais hablando a la gente A ver Chavaritos ¿Queréis tomaros algo? Una garimba Hido del mármol y niño Y que vayan viniendo Y luego ya tiréis pa' aquí Ya os aviso Oye, que tengo lío Venga Y venís Perfecto Me parece bien Me parece bien Si conseguís Si conseguís Trae gente Pues pasamos a la siguiente fase ¿Y cuál sería la siguiente fase? No la puedo decir todavía Es secreta Es secreta Cago en yo Baja los brazos Que me dejes una peste aquí Y me cago en la puta Que mario Que salto aquí Hay que poner un poco de ventilación ¿Eh? Que tiene, hostia No ves cómo está el aire Que no está apenas cargado Bueno Mira aquí mi Finidi Finidi ¿Qué coño hace? Que te he despedido Coño Tira a tomar por culo de aquí Pues ahora entro yo Y te lo explico Su normal Tranquila, tranquila, señor Si es que me calienta, coño Que le va a meter, eh Que le mete Me dice Tengo mujeres, hijas No sé qué Me suda la polla Tira a tomar por culo de aquí Finidi Madre mía, ¿cómo reparte? Pero claro, como da, eh Hostia, es un maestro Te vuelo Finidi Ah no, coño Mira, mira Ay, cago en tu puta madre Me cago en yo Y es que está duro, eh Como aguanta Finidi Me cago en la hostia Dale un poco más fuerte Está cuadrado, míralo Mira qué brazos Maté un puma con mis propias Si he matado un puma Con mis propias manos ¿Cómo no voy a matar aquí a Finidi? Te voy a poner hasta arriba Toma, payaso Ahora Toma por culo Vete con tu puta madre Bien hecho, bien Eso sí es Ramón Muchas gracias, chamanes ¿Quién manda aquí en el bar? Por cierto Leed lo que pone aquí Importante si trabajáis aquí A ver Se pone aquí Si me ves para olvidar Paga antes de empezar Correcto Bien hecho Si hago un anuncio de radio Te podré tu voz Que me ha gustado Es que tengo Locución perfecta Me han dicho en el colegio Siempre me decían eso Sí, como a mí Estaba a punto de cruzar la barra Si llega a durar un asalto más Hubiese saltado la barra Y lo hubiese hecho uno de mis combos Ya lo sé, ya lo sé Si soy buen agente, coño ¡Juta! Me cago en Dios ¿Has visto? ¡No! Me cago en la puta que mario Se me ha escapado un poco Es que lo tengo que dominar Todavía Madre mía Un poco más le ponen la chancla Ahí de hamburguesa en la boca Me ha doblado el tobillo, coño Me he hecho una 15 Lo siento La perfeccionale También podría servir Para ser Portero ¿Qué le parece? Es verdad Podríamos hacer un equipo de fútbol La verdad es que me ha dado buena Me ha sido a ti ya buena hostia Portero de discoteca, chaval Calito, calito No te enteras, coño Que no te enteras Que calito se ve un poco espeso, eh Bueno, yo que sé Yo soy creativo Ya sabéis Mi mente va volando por ahí Venga, ya estoy Ya tengo vuestro puesto casi ideado Y con el tiempo Puedo que os enseñe apartados Os enseñaré mi técnica ancestral A ver El auténtico Molinillo ¡Madre mía! ¡Madre mía! El auténtico Molinillo Eso es A manos de mi Molinillo Ha muerto más de mil quinietas mujeres Eh, persona Ha encontrado mil quinietas mujeres Es que tengo ahí un lío de la hostia No me extraña Con ese parte de vencinos Ponla ahí Meto unas en vestida Genio un caballo de carga Pimba, 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 pimba Es que aquí en Marbella Tampoco me he encontrado mucho Yo no sé vosotros Claro Pero tengo unas ganas De meterla caliente Que flipas ¿Sí o qué? Bueno, coño Tengo una casa Bueno, es que encima En casa tengo una historia Que flipáis ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Queréis entrar en casa? Y os explico Antes de que Y de ahí ya marcháis Lo veo bien Venga Acompañadme Ya vamos ¿Esa cervecita Que no sabía plomecir o qué? Bueno, la tomamos luego ¡La tomáis en casa, coño! Que tengo 50 cajas ahí Ah, vale, vale Vamos Por cierto Si trabajáis aquí Se permite beber En el servicio Ah, vale, vale O sea, podemos ir al baño A beber, ¿no? No, coño Digo Mientras estáis de servicio Coño Ah, vale Estamos trabajando, coño Que a veces habláis De una manera más extraña Hostia, como echaba De menos esto, de verdad Estamos lejos A medio hora andando No te preocupes No, está aquí detrás, coño Detrás del póster este ¿Habéis mirado para cruzar? No Camila en ellos Efectivamente Madre mía Es un portento físico Es rápido Es que no lo he visto Para mí es que se ha Teletransportado ¿De quién habláis? Ah Otra cosa Que no entre ni un puto Hister En el lugarito ¿Cómo identificaremos A un Hister? ¿Cómo? ¿Cómo identificaremos A un Hister? Pues todos van igual Todos llevan alguna especie De bufandita Gafas de basta Barbita A esos os doy permiso Aunque trabajéis o no Darle cuatro hostias Perfecto Yo puedo hacer la técnica De la gruía Perfecto Sí, sí Y si lo embaña No pasa nada A ver chavanes Esto a mí es un mil de morada Cuidado con el helanito Que me lo regalaron Bueno, lo primero Presento a mi mujer Ana Rosa Ana Rosa Señora de Ramón ¿Qué cojones? Dines algo No Sí, sí, sí Como lo oyes No, no la oigo Sí, es que me mata de risa Ana Rosa Te quiero Qué graciosa No la mireis las tetas Que os saco el polinillo No, no Para nada Mira, aquí la pongo también Algunos días A la Rosa La doy pa boca Como mazorro Está pirao ¿Qué pasó, coño? Mira qué guapo Esto es la habitación roja Como el ¿Cómo se llama? El de Anatomía de Grey Eso, coño Anatomía de Grey Qué libro Me hizo unas pajas terribles Nada, nada ¿Qué? Está guapa la casa Sí La habitación está guapa Preciosa Si es que yo no se ha contado Lo que ha pasado Pero yo he estado en Cuando estaba en Los Santos Dime a un empresario Por favor, no digáis nada Estoy confiando vosotros Y si se sale de aquí Tendré que matarnos No, no confío Tuve que Bueno, pues estimar a ya uno Que era un hijo de la gran puta La verdad Y bueno Gracias al dinero que conseguí Me vine a Barbelle Y mira la que he montado Soy un puto empresario De éxito Sí, sí La verdad es que te va muy bien Mira Ese volante Es el premio Que gané En Uber Reign De Fórmula 1 ¿Era usted ¿Era usted piloto De Fórmula 1? Claro, coño No lo sabía Carnito Si lo sabía ¿Ah, sí? Ah, o sea Que se cogeo Con Con Ah Con Nicky Laura Oleja Gurrumía Con ese Con Arguiñano Con todos Con Arguiñano También También corrige En Fórmula 1 ¿No? Claro, coño Si era la hostia Y Gribillé Ah, Gribillé Sí, me suena también Ese Claro Era la hostia Lo que pasa Que bueno La droga Ya sabes Lo que pasa Que es que nosotros No somos muy fans del deporte Salvo el fútbol Yo que soy fan de la vida Acaban todos igual Siempre al final Las drogas Las mujeres La mala vida Y artista Nosotros tenemos cuerpos Desculturales Fuertes Como rocas Claro La verdad Que dais miedo De verdad Putas bestias De matar Sí, señor Mira, así solo hay que ver Bueno Ese gato se llama Gerardo Mira esto Cúbrase detrás del sofá Que está a punto De reventar la camiseta Mira qué brazos Ana Rosa ¿Qué haces mirado En el culo, carnitos? ¿Qué te tengo dicho Ana Rosa, coño? ¿Cómo? Que yo no duermo En el sofá, coño Ahora ya la ha liado Ya estamos Si es que ya sabes Que yo te quiero, cariño Mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño Por el que sufrías Ni ese que a ti Te hace a llorar Qué bonito Ah, no Si ya me hizo una paja En el barate No te preocupes Ah, vale Bueno, mira Ese era mi barco Lo que pasa es que me lo robaron Y lo tuve ahí en miniatura Vaya, hombre Qué buena suerte Y con ese molinillo Baté cuatro punkis O era con la katana No me acuerdo Bueno, con uno de los dos Es un gato de verdad Que no, coño Es un puma De verdad reducido Y lo vallé luego Con pitípex Ah ¿Y eso por qué? Porque luego Claro, coño Si no Y empezaba a oler De todas formas Este le maté yo Con mis propias manos ¿En serio? ¿Lo estranguló? No A peñijo Pues claro, coño Le tuve que agachar bien A veces el pejuezo Y se alzarandearlo Joder Es un ser un héroe Quiero aprenderlo Sí La verdad es que Comigo Es bueno Tranquilo, por favor Tendrá que ir poquito a poco Coño Mira este bonsai Precioso Este bonsai también ¿Es de Japón? No, no Es de ahí De Villa Múrbula Ah Es un pueblo De donde deseo soy Coño En verdad creo que no es un bonsai Que se ha cogido un 4-ramas Y lo plantea ahí Pero mira que bonito está Sí La verdad es que está precioso La verdad es que está precioso Ya Algún día Bueno, también tengo ahí La bola de Pilates Es una técnica de matar Que es buenísima Yo os explicaré Ah, vale, vale Madre mía ¿Cuántas cosas vamos a aprender? ¿Y esos instrumentos? ¿Eres un músico? Fui músico Y muy bueno De hecho ¿También? Lo que pasa que eso es algo Que yo juntaré machos delante Aún menos no me puedo abrir tanto Coño Ya sé que os conozco Desde hace tiempo Pero Ponga Vaya Cógeme la basura Carlitos Y la tiramos Venga, vamos ya Venga, vale Coño, la cerveza Bueno, venga La tomamos en el bar Adiós, Ana Rosa Oye Llegaré tarde hoy, cariño Hazme un Un huevo frito Con unos filetitos de lombos Me vale ¿Es buena cocinera? Cocina de puta madre Cocinera Bueno, es que la hostia Eh, vaya Sí Que sí Que sí Que ya traigo yo eso Venga Sí Que sí, coño Toque los cojones Que sí Que sí Great Que sí Que sí